El Papa Francisco recibió este sábado por primera vez en el Vaticano al nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri. El encuentro de 22 minutos de duración, relativamente breve con respecto a otras citas con mandatarios latinoamericanos, marca el inicio de una nueva etapa de las relaciones entre Argentina y la Santa Sede. Por su parte, el Papa, quien en sus casi tres años de pontificado, reiteró a Macri que este año no puede viajar a Argentina. Bergoglio es un argentino con una formación dentro del mundo católico que ciertamente ha visto en el peronismo una convicción. Hay que estar cerca del pueblo, el pueblo que él nombra y que termina muchas veces identificándose con el pueblo peronista. Es un concepto más teológico que sociológico. Atención, detrás de este hombre que llega al papado hay una mente política. Cuando se dice mente política, se dice una mente que tiene proyectos. José María Gabriel Levinas, además de ser un hombre político argentino y posiblemente ligado ideológicamente de algún modo al peronismo, él además es el Papa. Y cuando recibe a un presidente elegido democráticamente de los argentinos, utilizar la cara como mecanismo de demostración de que no le gusta o que no está contento, de alguna manera está pasando por encima de otras cosas que es más importante, que es la democracia argentina, que eligió a un presidente que representa al pueblo argentino. Y entonces la forma de actuar, de por qué me trata así, yo qué culpa tengo, por qué me trata así. ¿Por qué me trata así? Yo qué culpa tengo. ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me trata así? Gracias.